de la ciudad de México. ¡Queremos solución! 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 Juan Luis Uérez, representante del Núcleo de Productores Cebolla de Nisau, de la Unión Nacional de Productores Cebolla. Fíjese, una vez más le visita aquí en el Ministerio de Agricultura para solicitarle al señor ministro que retome la posición inicial, que sirve de media dólar entre esas 14 casas comerciales que ellos mandaron a comprar la cebolla para que ahorren su compromiso de pago y al mismo tiempo gestione ante el señor presidente el pago de la compensación correspondiente a los 205 mil quintales de cebolla que le vendimos como Unión Nacional de Productores de Cebolla. ¿De cuántas personas estamos hablando que se están viendo afectadas productores específicamente? Más de 700 productores de los diferentes pueblos de Palenque, de Nizao, Azua y Vallejuelo. ¿Desde cuándo nos reciben ustedes el pago? Bueno, realmente la cebolla nosotros la dimos desde enero, Azua entregó en enero. Nosotros terminamos de entregar en marzo o abril y todavía nos deben los cuartos. ¿A quiénes le entregaron ustedes? A 14 casas comerciales que envió el Ministerio de Agricultura para que adquieran la producción. Muy buenas tardes, cuénteme, ¿cuál es su nombre y cómo se está viendo afectado usted con esta situación que están denunciando el día de hoy? Bueno, mi nombre es Joel Valera. Me veo afectado porque tengo un dinero frisado, más de un millón 500 mil pesos. Entonces, por eso estamos aquí en reclamo, ya que soy un pequeño agricultor y soy padre de familia. Y por eso estamos aquí reclamando, porque tengo más de un año que mi dinero está frisado. Y por eso le estamos pidiendo aquí, rogándole al señor Limber Cruz, que por favor, tenga misericordia de estos pequeños agricultores que estamos reclamando nuestro derecho, para que pueda nosotros poder salir de esta situación, ya que tenemos un año en esta situación. ¿De dónde viene usted? Vengo de Palenque, San Cristóbal. Muy buenas tardes, cuénteme cuál es su nombre, que también se está viendo perjudicado como productor y cómo le está afectando la situación. El nombre mío es Isidro Uribe Pérez, soy de Palenque, estamos en la misma situación de estos agricultores. Yo he tenido varios problemas con esto, porque una vez sembramos y se me pudrió la mitad de la cebolla. Ahora vendo y me tienen los cuantos frisados también. ¿Cuánto le deben a usted? Ahí me deben como 700 y pico. El precio de la cebolla, ¿cómo anda? Ahora, el precio de la cebolla está cara, porque no sembramos. El banco no me pudo dar, porque le debo. Este año sembramos poco agricultores. Gracias. Aquí vemos también a otro ciudadano que se incorpora a esta protesta. Su nombre. Y cuénteme cómo se está viendo perjudicado con la situación que el día de hoy le está a ustedes afectando. Mi nombre es César Parra, de Azua, del núcleo de Azua, de productores. Sin duda, no solo no está afectando a los productores, sino está afectando al pueblo en general, porque hablábamos ahorita del precio que está la cebolla en los mercados, fruto de que no se sembró en las zonas afectadas. Y de manera particular, tenemos muchos problemas, tenemos todos los reportes de cicla hasta el tope, la deuda de los bancos, de la banca privada, de prestamistas privados. Y no pudimos sembrar en esta cosecha de ahora en primavera, porque no tenemos dinero para sembrar. ¿Qué eran ustedes en caso de no decirles de expuesta el día de hoy? Nosotros hemos empezado un plan de lucha, pero nosotros mantenemos siempre la esperanza de que la lucha no pase de aquí de la puerta del ministerio. Nosotros queremos que se retome de nuevo la conversación y que por fin, después de un año, esta situación se resuelva. Muchísimas gracias por estas declaraciones. Ahí está la misma, por parte de decenas de productores que llegaron hasta las acueras del ministerio. ¡Queremos solución! En caso de no decirles de expuesta, no se lo harán con esta protesta. De todo lo que tengo, el doctorio del ministro, al estudio.